señoras y señores bienvenidos al espectáculo más grande del mundo espero que estén todos muy muy bien yo estoy perfectamente bien con frío ya gracias a dios hace maldito frío tengo ya me siento como culo de pingüino ahora mismo rápido nos vamos porque hoy les presento a la sombra así es la sombra ha nacido para dejar un río de sangre atrás vamos a ver qué tal vamos a ver que la sombra la sombra nos vamos a nuestro poquito claro y claro en todos los trabajos me llaman así o gabi y nuestro señor jesucristo te puso gabriel así que todo es el audio lo que pasa es que en españa es un margen me dicen que es rarísimo todos son bien y claro porque él sabe qué pasa en la época de los nombres bíblicos eran los que se podían poner como gabriel existía en la biblia pues no se podía cierto cierto claro claro eran más comunes eran jacobo eran jose era lady gaga rihanna matt damon cosas así el tiempo bíblico exacto exactamente duane la roca johnson duane la roca johnson tuvo en la última escena por cierto silencio chicos la sombra ojo ojo que me lo estrenó ojo que me lo estrenó ojo que me lo estrenó soy el malo tiene un perro ojo 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 que tenemos la q estrenamos la bendita q el profe se salió otra vez ojo 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 vamos bien el cacas bien el caras y en el caras ojo y eso hijo de ventilación pero hijo hijo mío hijo mío no dejamos de allá de una misión aquí bien 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 piu piu hoy 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 bueno me acaba de encontrar un cadáver el de carlis gusta electricidad pero soy que no reporta antes pero hay alguien cerca bueno tal vez lo juro la mierda de oscuro y la casa cabrón no es vamos por ti y tu familia por qué siempre por verde a chuparla no vota vale ya supéralo a la calle a matar a la cárcel vota antes de irte dice a la cárcel vota no es tan corte de la cárcel vota antes de irte a la cárcel a la cárcel guapo he que guapo si cerdo asesino vale perfecto vale salimos ahora Chuparla Persefone ¿Qué pasó? ¿Qué pasó Laika? Persefone Laika no te escucho Perdón estaba silenciado, Persefone Explícame ¿Qué hizo? Viniendo de Alamérica Tajada, tajada pero bandera La mejor tajada que he visto en mi vida Chuzo, nada Le echamos Estoy bien blanco Vámonos Tiene que ser ella, ¿no? ¡Me cago en la...! ¿Qué has hecho, chamo? No, nada, vota emergencia y tira... Ya va, ¿cuántos que quedamos? ¿Eres tú entonces Laika? No, 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 eres tú A ver si yo lo veo que viene ya de allá Con la tajada, con la sangre en las manos Y no va a votar para ella Bueno, igual silencio porque no haríamos hablar ahora Me cago en la puta, chico, me cago en la puta El gorro me saboteó todo Vale, tengo que matar a Gave Tengo que matar a Gave Tengo que matar a Gave porque fue el único que me escuchó Soy la sombra Todavía te veo A la mierda Sí, jajajajaja Sapo Soy la suya Yo quería dar la emergencia ¡Qué bien que no le dio! Qué bien que no le dio ¡Qué bien que no le dio! ¡Jajajaja! 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 Me voy a matar a un más fariseo ¿Tú estás que le desmano? ¡A chuparra! Pero que te defendiste terrible Pusiste un XD ahí Mira eso Si tu hubieras dicho me engañó Yo pensaba que en blanco me estaba subiendo Por eso me fui Terminé toda la misión y me fui a cafetería Increíble bro, increíble Y yo dije, es que claro La cagué porque no tenía que haber dicho O sea que había hecho una tajada Porque después no era la impostora Y obviamente que tajada va a echar Increíble, increíble Entonces dije ya, Gaby sospecha de mía la mierda Perfecto, listo Muchachecos, muchachuelos Y muchachones Perfectísimo Bueno chicos, espero que la hayan pasado súper bien Y vamos, un poquito de drama al final merece Ahí, ahí, suscripción, me gusta Campanita, comentarios Yo sé que son muchas cosas Pero es que es todo un paquete Todo un paquete para que sigamos creciendo ¿Ok? Parezco, parezco un vendedor de mierda En serio Chicos, espero que la hayan pasado súper bien De verdad yo la pasé fantástico Y bueno, ya saben lo que tienen que hacer Nos vemos en la próxima Dejen huella en el mundo de laicals Chau, chau Chau, chau 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 Chau